Durante 30 años sobre el dueño Rosario Sanzoares, que es el profesor Hugo de Ocepeda, que lo acaban de mencionar en este momento. Esos 30 años, él ha escrito, porque es un periodista, fue mi maestro y mi gran amigo también, que él ha escrito sobre Rosario Sanzoares. Y aquí están los documentos, es decir, estamos hablando realmente con un periodismo investigativo que él siempre ha hecho en nuestro país. Ya, solo para terminar. Entonces, estamos recordando a Eduardo Rosario Sanzoares, y él estuvo en Costa Rica, y allí se encontró con un ingeniero, en la cual él hizo una entrevista muy especial a él, y contó que él, hace 30 años, ya ha escrito sobre Rosario Sanzoares. Y no solamente hay más de 12 temas musicales, compuestos por autores ecuatorianos. Eso es lo importante de nuestro país, que ha dado a Eduardo Rosario Sanzoares en nuestro ámbito ecuatoriano. Gracias, señores, por habernos divertido en este pasar. Bien, esta noche.